¿Sabes qué necesitas? ¡Hey, dame una recarga acá! ¿Será que puede demostrar que no puedo? Ahí tiene el celular Bueno, señor, la mejor señal de El Salvador Regale con la recarga, por favor La recarga, la marca claro En este lugar claro se hace el de En este estilo de coca Lleva la recarga, lleva la recarga ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Lleva la recarga, la recarga ¡Gracias! ¡Gracias! Y por favor, vamos a ver ¡Gracias! ¿Viste? ¡Gracias! El otro año, lo vamos a caer en la carroza me voy a ah y y y y y y Señor Alba 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 Señor Alba